Y semanas después, Alma Cero no pudo más y terminó confirmando lo evidente, pues en declaraciones a la prensa, a la actriz no le quedó de otra y lo aceptó. Recordemos que su romance comenzó cuando trabajaron juntos en la telenovela Tres Familias y a pesar de que intentaron mantenerlo en discreción, nosotros fuimos los primeros en destapar su amorío. Y más tarde lo aceptaron todo ante las cámaras. Alma Cero en tanga amarilla le demuestra a Carlitos Espejel de lo que se perdió. Gracias por ver el video.